El programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida dice que es posible acabar con la epidemia del Sida para el año 2030. Pero ¿es realmente posible en Puerto Rico sin Sida? Actualmente en la isla existen aproximadamente 20,000 casos de personas que viven con VIH-Sida y el mayor número de casos se reporta en los hombres y en las mujeres entre las edades de 35 a 45 años, seguido por el grupo de 25 a 34 años. Para que podamos alcanzar la meta de un Puerto Rico sin Sida, tenemos que lograr que todas las personas tengan acceso a los servicios que necesitan prevención, tratamiento, atención y sobre todo apoyo. Soy el doctor Oscar Sotos Raíces y hoy vamos a hablar de las personas que viven con el VIH en Puerto Rico y que merecen tener una mejor calidad de vida con acceso a servicios médicos eficaces, entre ellos las pruebas de detección, acceso a la profilaxis previa a la exposición o los medicamentos para prevenir la enfermedad como son las PREPs, tratamiento que requiere seguimiento y atención de calidad. Para entender mejor cómo es vivir con el VIH-Sida, qué mejor que hablar con los que conocen esta condición con la que los viven de día a día. Hoy tenemos un panel muy importante para discutir sobre VIH y le agradecemos a ellos estar con nosotros. Tenemos a la señora Rosario Joglar, Iber González, fundadora de Apia y Adalid Castro, cofundador de Apia también y sexólogo con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer tenerlos a los tres acá en este tema tan importante porque es importantísimo concienciar sobre esta condición y aprender de ustedes que lo viven día a día y que están envueltos no solamente en el tratamiento y en su salud y están empoderados de su salud, sino en ayudar a otras personas también y eso es ciertamente algo loable y se lo agradecemos. Lo primero que me gustaría conocer es cómo, quizás para empezar con lo básico, cuántas personas aproximadamente en Puerto Rico padecen de VIH. Nuevamente, gracias por la invitación. Es importante decir que en Puerto Rico, las estadísticas del Departamento de Salud hasta octubre 31, 2021, se estima en casos acumulativos 50.800 casos, de los cuales el 60% ha muerto, eso que representan unas 30.000 personas. Por lo tanto, se estima entre 20.000 a 21 personas, que es la prevalencia de personas viviendo con VIH actualmente en Puerto Rico. Un número importante de personas que viven día a día con esto. ¿Cómo ha afectado el VIH en la vida de ustedes, de forma personal? Bueno, en mi caso, al principio fue una noticia devastadora. Hace 21, 22 años atrás, tenía un diagnóstico de VIH, era un diagnóstico de muerte. Cuando me hacen el diagnóstico yo tenía solamente 12 de defensa y tomé un costel como de 18 o 20 medicamentos, lo que era malísimo en términos de cómo la interacción que hacía a los medicamentos con la aceptación y con todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Me costó mucho trabajo aceptarlo porque siempre tenemos la falsa creencia de que nunca nos va a suceder a nosotros. Claro, va a suceder a todo el mundo menos a nosotros. Y la verdad que sí fue duro porque tuve que decidir a quién decirlo, ¿verdad? Y cómo iba a verme en un futuro cuando en ese tiempo era decir que la persona podía vivir 10 o 15 años porque era mortal, ¿verdad? Según aquella época que no se tenían tanto conocimiento como se tienen ahora sobre cómo ha trascendido y ha evolucionado lo que son los tratamientos de VIH. Que ciertamente ha evolucionado de gran manera el tratamiento de esta condición y las expectativas, ¿verdad? De calidad de vida y de expectativas de vida en general, ciertamente. Pero hay muchas otras cosas que quizás no han evolucionado tanto y eso también lo queremos discutir. Y antes de llegar ahí, me gustaría que quizás los tres comentaran un poquito de cómo este diagnóstico ha afectado sus vidas de día a día, no solamente en lo que hacen, sino en cómo ustedes se ven a ustedes mismos, en su identidad como persona. Pues mira, en mi caso ahora mismo, trae la palabra identidad, pero en mi caso pues el VIH, cuando yo me entero de la condición, me entero de dos pruebas positivas a la vez, me entero de VIH y de embarazo. Y en ese momento pues la identidad, ¿verdad? Se cambia porque tú dices, pues qué voy a hacer ahora, qué decisión tomo, si tengo mi bebé, si no lo tengo, porque voy a vivir con una condición que es de muerte para ese tiempo. Pero decidí en ese momento decir, no, soy VIH, SIDA, que era en ese momento, pero voy a tener mi hija. Y yo creo que la identidad cambia en ese momento cuando te dan una noticia de SIDA y a la misma vez vas a ser madre. Entonces la identidad cambia en ese momento, a qué vas a hacer, cómo vas a prepararte, te vas a morir, no te vas a morir. Yo decidí, decidí tener a mi hija. Llevo 31 años con la condición de VIH, mi hija tiene esa edad. Y cambió completamente la perspectiva de no tener VIH a tener VIH ahora mismo. Y yo decidí luchar, decidí luchar porque ya no era yo sola, sino tenía por quién luchar. Y decidí echar para adelante por ella. Y entiendo que hoy por hoy donde estoy he podido ver que el VIH no fue muerte, fue vida, porque me dio vida para poder seguir adelante con mi hija. Y claro, tengo un hijo también de 20 años que es negativo, los dos son negativos. Una historia importante para la gente que nos escucha y que nos ve por dos razones. Primero, por lo importante de esa historia, porque una mujer embarazada no solamente piensa en ella, sino también en su bebé. Son dos vidas, ¿verdad? Afectadas posiblemente por esto. Pero también por el hecho de lo que ha avanzado el tratamiento para poder tener un embarazo, ¿verdad? Con un bebé que no tenga VIH. Y eso es importante. Y lo vamos a estar discutiendo luego en el programa también con la doctora Carmen Sorrilla. El tratamiento, que ha sido importantísimo para que esto se logre. Y cómo eso entonces afecta ciertamente el futuro de la persona y de sus hijos, ¿verdad? Que crecen no necesariamente positivos, pero con una mamá positiva, ¿verdad? Y eso tiene muchas ramificaciones, repercusiones que son importantes que quizás también podemos discutirlas. Yvette, ¿cómo quizás ha afectado el VIH de identidad? Yo tengo una historia muy parecida a la de Rosario. Yo estudiaba en la universidad, me casé, y cuando tenía ocho meses de embarazo fui diagnosticada en ese momento con SIDA porque no se hablaba de VIH. Fue para el 1992. Llevo 29 años de mi diagnóstico. Obviamente no había en ese momento tratamiento que ofrecer. Al tener ocho meses de embarazo no se me ofreció la opción de aborto. Ya el bebé estaba... Fue un parto bien, bien difícil, no por el dolor, no por el proceso del parto en sí, sino por el estigma y el discrimen en la sala de parto donde había un médico que no quería hacer mi parto. Entonces, estar en una habitación del hospital llegó otra compañera que también era de la misma clínica de mujeres con VIH y ni siquiera las enfermeras nos tomaron la temperatura. Fue una época bien, bien difícil donde tú te sentías como un monstruo. Entonces, un diagnóstico de VIH toma su tiempo, su paso, aceptación, hay negación. Y entonces, en ese momento, sí, nació mi bebé, dio positivo a la prueba Western Bloch. Quería decir que tenía mis anticuerpos, pero gracias a la educación y a entrar a una clínica especializada donde se me explicó de las posibilidades de que la bebé negativizara. Entonces, para que la gente sepa, toda mujer, ¿verdad? Mamá, le transmite sus anticuerpos al bebé y el bebé tiene 18 meses para desechar los anticuerpos de la madre y producir los suyos propios. En el caso de una mujer con VIH, pues lo que ocurre es que tenemos que esperar ese periodo de tiempo y así vamos a saber si mamá transmitió solamente anticuerpos o transmitió el virus. Gracias a Dios, en esa época que no había muchas opciones, ¿verdad? Ningún tratamiento. Mi hija, ya a los siete meses de nacida, dio negativo a la prueba Western Bloch. Eso quiere decir que yo no le transmití el virus a pesar de que nació por parto natural. Pero cuando hablas de identidad, me pone a pensar si hay un cambio, porque cuando tú recibes un diagnóstico de VIH, el VIH es una de las condiciones, por no decir, yo creo que la condición de salud más estigmatizada que existe. Entonces, eso te pone una carga sobre tus hombros y tu identidad cambia. Y hubo un tiempo en que, por ejemplo, cuando yo hablaba y hablaba para educar en las escuelas junto con Rosario, yo decía, yo soy VIH positiva. Y con el tiempo te das cuenta y dices, espérate, yo no soy un virus. Entonces, tú comienzas a cambiar en la manera en que vas manejando ese diagnóstico. Yo tengo VIH. O yo soy positiva al VIH. O soy una persona viviendo con VIH. Dejo de verme como paciente. Y eso es un proceso que se va aprendiendo en el camino. Pero uno tiene que tener disposición, la disponibilidad para decir, espérate, ¿qué está pasando con esto en mi vida? ¿Cómo esto impacta mi vida? Y como yo no puedo cambiar mis circunstancias, pero sí puedo cambiar mi actitud ante ella, ¿qué cosas yo debo de hacer? Y en mi caso, eso fue lo que hice. Lo comencé a hacer primero para educarme yo, educar a otras personas y con la educación poder batallar lo que es el estigma contra el VIH. Cuando tratamos de VIH por el estigma que trae, ¿verdad? La condición, y yo creo que es importante que la gente lo entienda, no solamente para que entienda lo que pasa el paciente con VIH, sino para que nosotros tengamos más empatía, ¿verdad? Y tampoco le pongamos ese sello al paciente, a alguien que esta persona es una persona de VIH. No esto es una persona que tiene una condición de salud como cualquier otra condición, como la diabetes, como la artritis, como cualquier otra condición. Y a veces separamos esas cosas y yo creo que es importante discutirlas para que la gente pueda ser un poco más empática, ¿verdad? Entender un poco más el proceso. Y por eso me gustaría entonces seguir con Adalid, primero con la misma pregunta, y segundo, quería que nos comentara un poquito sobre el estigma, ¿verdad? Si eso, me parece a ustedes que eso ha ido cambiando o cuánto nos falta recorrer para que eso mejore. Pues mire, en mi caso, yo tuve que batallar con varios estigmas. Yo vivía en San Juan, soy de Ponce, soy negro, soy homosexual, vengo de una familia donde mis padres son ultra megacatólicos y conservadores hasta la médula, al igual que todos los componentes familiares de ambos apellidos, tanto de papá como de mamá. Y lo que me estaba matando en ese momento precisamente era ¿cómo yo podía bregar con todos esos estigmas? Fue duro porque yo viví la época donde empezó el SIDA y yo vi muchos compañeros que morían. Yo vi cómo los familiares los abandonaban en los hospitales, como ni le llevaban comida. Yo tuve que bañar muchas personas, amistades. Yo vi cómo personas morían y no los querían ver en la funeraria, los querían entrar rápido. Yo vi mucho dolor. Y pues yo me consideraba que eso me afectaba mucho porque yo iba a ser parte de ese estigma. Yo le decía, me voy a morir pronto, mis papás no van a poder velarme, va a ser una vergüenza para la familia. Así que el estigma tiene un poder y tiene un peso grandísimo en todo lo que es VIH. Por otro lado, tengo que decir que el VIH me abrió otras puertas, ¿verdad? Sí se puede vivir con VIH, sí se puede tener pareja, se puede tener sexualidad. Yo hoy en día, gracias a que me eduqué, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con VIH, pues tuve que terminar en la universidad. Hoy en día soy sexólogo. Así que todas esas cosas también al final me ayudaron a tomar unas decisiones y a ver el VIH diferente como lo veía en principio, ¿verdad? Y mi pensamiento, como dieron las compañeras, fue cambiando poco a poco. Y hoy en día, pues puedo decir públicamente que soy una persona viviendo con VIH sin ningún problema y el que tenga estigma, pues el problema es de la persona no mío, ¿verdad? Así que yo puedo bregar con todas esas cosas. Y así cuando, igualmente, cuando doy clase, que hablo de VIH y SIDA, pues lo primero que digo, ¿verdad? Cómo bregar con todos esos estigmas y que la persona sí puede tener sexualidad, que sí la persona puede estudiar, que la persona puede tener hijos. O sea, las cosas han cambiado mucho. Nadie quiere tener VIH, nosotros no queremos que nadie tenga VIH, ¿verdad? Pero sí se puede tener una vida bastante productiva completamente, ¿verdad? Sí, también hay que decir que los medicamentos, pues pueden traernos otras complicaciones, ¿verdad? Y pueden haberlo, siempre va a haber el estigma, quizás por un tío, por un familiar, por un vecino, por el trabajo. Pero si tenemos la educación, ¿verdad? Que es la herramienta básica para nosotros mismos y para los demás, pues podemos lidiar con todas esas cosas. Así que hoy en día soy una persona diferente hace 21 años atrás. Sí, importante. Y yo creo que para los que no están conectados con nosotros, haz lo que dijo Dalit, que es sumamente importante y que es un concepto que yo creo que puede ser bastante universal, ¿verdad? Cuando uno se confronta a algo de adversidad como esto, ¿verdad? A veces uno si lo logra reenfocarse, ¿verdad? Como persona, puede entonces quizás superarse, y no solamente superarse, sino lograr cosas que jamás uno pensó que podría lograr. O sea, que es algo que es importante entenderlo porque puede servir de ejemplo para otras pacientes que están lidiando con un diagnóstico temprano, ¿verdad? Que de aquí pueden, que no es el final del camino, ¿verdad? Que pueden ocurrir muchísimas cosas en ese camino que queda por recorrer de vida, con buen tratamiento, con buena educación, ciertamente, porque la educación para todo proceso crónico es importantísimo. Y mirando de forma positiva la vida y superarse, ¿verdad? Como la historia de Dalit ha logrado hacer muchísimas cosas después del diagnóstico, es importante que la gente lo entienda. Y hablando de sexualidad, ¿cómo, quizás para que los tres lo pongan en su propia experiencia, cómo esto afecta a la pareja, a los hijos, ¿verdad? Porque no es solamente la intimidad, sino el día a día, los medicamentos y el proceso de vida que cambia ciertamente con un diagnóstico como este. Bueno, pues, lo primero que yo tengo que decir como sexólogo es que la sexualidad es parte integral del ser humano. Yo digo que es un sentido más que hay que añadir a parte de la vista, del gusto, ¿verdad? Del tacto. Porque necesitamos sexualidad, necesitamos placer, necesitamos tener esa parte integral que nos da también salud, ¿verdad? Así que sí es cierto que nos afecta bastante cuando le decimos quizás a una pareja, a una persona que conocemos que somos VIH positivo. En mi caso me ha sucedido, pero la educación es una buena herramienta, me ha funcionado muy bien. Hoy en día yo estoy casado, mi pareja es negativa, no tuvo ningún problema con mi diagnóstico. Y sí van a haber personas que pueden decidir no aceptar, ¿verdad? Estar con una persona VIH, pero igual a usted no lo aceptan porque está gordo, porque está flaco, porque es bajito, porque es alto. Así que no deberíamos mirarlo como que es algo que de lo que va a decidir nuestra vida, ¿verdad? Nuestro futuro. Así que yo pienso que a pesar de que sí hay unas interacciones a veces con los medicamentos, ¿verdad? Y como la pareja interactuamos con la sexualidad, hoy en día hemos visto que hay unos descubrimientos científicos que me imagino que vamos a hablar más adelante, que es I es igual a I, que significa indetestable, es igual a intransmisible, que nos da unas herramientas, ¿verdad? Y nos quita mucho del estigma y nos da la posibilidad de tener una vida sexual sana y buena y saludable. Sí, ese concepto es importante porque quizás debemos discutirlo mejor y entender que quizás parte de lo que interfiere con la vida sexual de los pacientes con VIH es el miedo que tiene la posible pareja, ¿verdad? O la otra persona. Y entonces es importante entender el concepto porque hoy en día existen tratamientos y existen muchas cosas que se pueden hacer, pero antes de hablar de tratamiento es importante entender qué es lo que se logra, ¿verdad? Y cómo entonces eso podría cambiar las relaciones de pareja y las relaciones íntimas entre una persona que tiene VIH y una que no lo tiene. En mi caso, pues ya, pues el de mi hija que murió en el 2003, pues ya era positivo, él fue positivo, entonces yo di positivo y ahí no hubo ninguna situación, ahí no hubo problemas. Pero cuando él muere, ¿verdad? Al tiempo, pues yo realizo mi vida otra vez y conozco esta pareja y él no era positivo, la positiva era yo. Y entonces yo era de las personas junto con Ibert que dábamos charla de prevención, que dábamos cara, que dábamos la información, ¿verdad? Que no le teníamos miedo. Y yo le digo a él que esa era mi carta de presentación, que yo soy una mujer viviendo con VIH y que yo tengo que ser sincera con él. De primera intención él me aceptó, de primera intención él dijo que él no le molestaba, que él era solo, o sea, que él podía tomar la decisión que él quisiera. Y yo le dije, pues perfecto, podemos tener una relación. Pero una vez él ve que yo estoy en activismo, que yo salgo en televisión, que yo doy charlas, que yo doy información, ya él me quería encapsular. Como dice, es como que quedarte en tu casa, yo te amo dentro de la casa, pero no es lo mismo amarme afuera. O sea, yo te amo siendo VIH adentro, pero ir afuera. Yo necesito que a mí me amen adentro y afuera, porque entonces está siendo parte del problema, está siendo parte de esa situación. Y nada, sí, estuve con una relación, pero me tuve que aislar completamente de las charlas que hacía y del testimonio por miedo a. Y de ahí pues la relación acabó y entonces, nada, al tiempo, hace reciente como siete años atrás yo me casé y la persona no se... Sabía que era VIH, pero terminamos dejándonos antes en el noviazgo, porque él tenía miedo a morir. Él no quería morir, él tenía miedo y él tenía muchos sueños, él tenía muchas metas que cumplir y yo le dije, perfecto, es tu decisión. Yo te digo que yo soy una mujer viviendo con VIH, pero es tu decisión. Nos dejamos por un tiempo, él buscó su información, él se informó bien, y entonces regresa que dice que sí, que es verdad que él se podía morir de cualquier otra condición, que no tenía que ser de VIH y nos casamos, pero por hoy estoy divorciada y ahora mismo estoy felizmente soltera. No necesito, de verdad, la pareja si viene, pues muy bien, pero la vida es mucho más allá, mucho más allá y de verdad pues que estoy bien feliz con mis hijos y estoy tranquila, pero no le tengo miedo a decirle a la persona. Y ciertamente la educación, una vez más, siguen viendo cómo la educación es importante, porque la falta de educación trae miedo, aumenta ese estigma, y que es el otro punto importante, te quiero aquí, pero no te quiero. Y cómo eso afecta y es importante para la gente cuando va a entrar en una relación con una persona que tiene HIV. Antes de estar ahí, doctor, me parece pertinente mencionar que hablamos del estigma, el estigma social, el estigma en la otra persona, pero necesitamos también identificar cuándo somos nosotros los que tenemos VIH que nos autoestigmatizamos a nosotros. Entonces es necesario muchas veces que si tú necesitas pasar por el proceso y las etapas que hablamos ahorita, a veces es necesario buscar la ayuda. Porque la manera en que tú no procesas ese autoestigma, ese estigma social que viene de afuera te va a seguir haciendo daño. Y ese estigma social va bien atado a lo que es la sexualidad, porque cuando me estigmatizo a mí misma me creo no merecedora de tener una sexualidad placentera, saludable y responsable. Y ahí es donde viene igual a I. Igual a I significa indetectable, igual a intransmisible. Eso quiere decir que las personas que tenemos VIH, que estamos en tratamiento y que logramos niveles indetectables del virus, no es que nos curamos, sino que los niveles del virus en nuestros cuerpos son mínimos, no transmitimos sexualmente el VIH aún cuando tengamos una relación sexual sin protección. Y eso es bien importante porque I, igual a I, es una herramienta de prevención, una de las opciones que las personas tienen para prevenir el VIH. Y esta es una alternativa que hemos tenido desde hace muchos años, sin embargo ha habido mucha resistencia a nivel mundial dentro de profesionales de la salud en utilizarla. Ah, pero y si eso, no, si eso que la misma ciencia que dijo un día que yo tenía VIH, la misma ciencia que me dice hoy día que si yo estoy en tratamiento indetectable por un periodo de seis meses, no transmito el VIH. Y eso debe de traer tres cosas principales. Una, que más personas vayan a realizarse la prueba de VIH porque ya saben que si tienen VIH, pues mira, comienzo tratamiento y puedo, ¿verdad?, lograr si es posible niveles indetectables. Número dos, reducir el estigma relacionado al VIH. Y número tres, hacernos justicia a las personas con VIH porque desde el comienzo de esta pandemia, porque el VIH sigue siendo una pandemia, han puesto esa responsabilidad de la transmisión del VIH sobre los hombros de quienes vivimos con VIH. Siempre hemos dicho que es una responsabilidad compartida y de alguna manera igual ahí viene a confirmar lo que nosotros por muchos años dijimos, ¿verdad?, de que esto es una responsabilidad compartida y que no debe de ser solamente la persona quien vive con VIH quien tome las medidas de prevención. Esto es para toda persona que esté activa sexualmente. Y que esté compartiendo con usted. Este concepto es súper importante. Creo que vamos a detener este segmento en este momento. Primero porque quiero que la gente piense un poquito en esto que acaba de decir Ibert, porque creo que el concepto es muy, muy, muy importante. Y quiero que regresemos en un segundo segmento hablando de VIH y lo que están viviendo los pacientes con VIH y COVID-19 en estos momentos porque hay problemas de estigma y hay muchos problemas de acceso y hay problemas muy importantes que queremos discutir. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con más. De inmediato veamos este video donde les iré explicando cómo se propaga el VIH por una célula sana del cuerpo desde una visión microscópica. Así se propaga el VIH por las células del cuerpo. Y para fines de este video, el VIH es verde fluorescente dentro de la célula. Como ven acá, la célula infectada tira hilos o partículas del VIH que van a atravesar los tejidos vistos en azul y van a infectar las células rojas que son las células del sistema inmune. Y eso lo ven acá de forma microscópica. Luego de unas horas de estas células estar infectadas, van a estar viajando por los tejidos y las células que contienen el virus en verde pueden entonces viajar e infectar a otros sistemas y otros órganos en el cuerpo. Regresamos a Expertos en Salud, un programa que produce la revista de Medicina y Salud Pública. Y para los que nos acaban de sintonizar, soy el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo de profesión. Y me encuentro en compañía de profesionales de la salud y personas que viven con VIH, SIDA. Y continuamos con la discusión, dándole la bienvenida a la señora Grisel Lugo, que se une al panel que ya habíamos tenido en la sección anterior, el paciente de VIH. Bienvenida. Mucho gusto, encantada. Un placer que estés con nosotros aquí también hoy. Habíamos dicho anteriormente que vamos a hablar de VIH y COVID-19, pero antes de llegar a ese tema, nos gustaría que Grisel, que se une a nosotros, nos hable un poquito sobre cómo te ha afectado el VIH en tu vida personal, en tu identidad y cómo ha sido esa evolución con ese camino que has recorrido desde que tuviste el diagnóstico, debo decir. Ok, yo me enteré embarazada, de mi nena es más chiquito, ahora mismo para tener seis años, me enteré en el 2015 de mi condición. Eso para mí fue bien mal, porque tenía el virus bien alto, no sabía qué hacer, me dieron la espalda, mi familia me dio la espalda. Cuando más tú necesitas a las personas que te apoyan en esos precisos momentos, no tienes a nadie. Pero pues, me recetaron para la clínica del CEMIC y ahí empecé mi tratamiento. Tuve mi hijo vaginal, gracias a Dios que salió negativo. Y hasta el momento de ahora, pues, salgo no detestable, gracias a Dios, hace cinco años. Importante historia que, como habíamos mencionado anteriormente, todo el mundo debe escuchar y aprender, ¿verdad?, sobre estas historias. Primero, que las mamás positivas pueden tener hijos negativos, ¿verdad?, y lo que se ha avanzado, y lo vamos a estar discutiendo en otro segmento con la doctora Carmen Sorrilla, lo importante del tratamiento y cómo esto ha cambiado las expectativas, ciertamente. Y, como hablábamos anteriormente, yo creo que es una experiencia común, ¿verdad?, ese rechazo, esa aceptación, no solamente de uno, sino de las personas que viven con uno, que es tan importante y por eso necesitamos que todo el mundo preste mucha atención a lo que estamos discutiendo y lo que vamos a seguir discutiendo con ellos hoy, porque tenemos que poder entender cómo vive un paciente con VIH día a día para tener un poco más de empatía, para poder ayudarles a facilitar ese proceso, ese camino que tienen que recorrer para poder no solamente vivir con más salud y más calidad de vida, sino empoderarse de su condición y tener una calidad de vida, ¿verdad?, integral, porque no es solamente estar negativos, indetectables, sino tener una buena calidad de vida, con aceptación de los demás, con compartir con parejas, con familiares, que sea saludable. Tenemos que entonces hablar sobre lo que mencionamos anteriormente, cómo esta pandemia que estamos viviendo hoy en día del COVID-19, que ha sido algo también difícil e impactante para toda la comunidad, ha afectado en especial a los pacientes de VIH. Quizás a Dalita empezaron hablando un poquito sobre tu experiencia de estas dos cosas a la vez. Bueno, la verdad que esta pandemia nos ha llevado a recordar los principios de la pandemia de lo que era el VIH, ¿verdad?, donde se vivía estigma y se vivía con mucho miedo por el desconocimiento del desarrollo de lo que es el COVID. En mi caso, yo decidí vacunarme, me puse la primera dosis en diciembre, y hicimos el experimento, ¿verdad?, nosotros en el grupo de APIA, de antes de ponernos la vacuna, hacernos la prueba de CD4 y carga viral. Y entonces, hasta ese momento, todo estaba muy normal, ¿verdad? Me puse la primera dosis y empezamos a notar, empecé a notar que los CD4 empezaron a bajar aceleradamente y me preocupó. Me puse la segunda dosis y siguieron bajando mucho más y tuve que hacer una consulta con la infectóloga porque me preocupé mucho. Cuando llevo la información al grupo, me di cuenta que otros compañeros también tenían ese problema. Yo, gracias a Dios, me había quedado indetestable, pero tenemos muchos compañeros y compañeras que han llegado a no estar indetestables de nuevo. En mi caso, yo hice unas consultas médicas, ¿verdad?, con mi médico de toda la vida, mi médico tratante de VIH, y con la infectóloga, y como no hay datos suficientes para respaldar, ¿verdad?, que pudo haber sido efectos de la vacuna, pues uno como paciente se queda en ese limbo, ¿verdad? Y es bien difícil uno decidir si va a ponerse la tercera dosis porque se ve envuelto en un dilema con respecto a la salud, ¿verdad?, porque todos queremos tener calidad de vida, todos queremos estar indetestables y que los CD4, que son las defensas, estén altas. Así que, en mi caso, pues decidí no ponerme la tercera dosis. Yo creo que este caso, el mío y de otros compañeros y compañeras, debería ser estudiado, ¿verdad?, porque nos está dando otra información, ¿verdad?, de lo que nos trae la vacuna a personas que estamos inmunocomprometidas. Así que, ese ha sido mi caso. Importante, y vamos a seguir expandiendo un poquito en ese punto de la información, cómo ha ido llegando, porque todavía hay cosas que desconocemos ciertamente sobre el COVID-19 y cómo afecta otras condiciones, igual con la vacunación. Y a pesar de que en general promovemos la vacunación, hay casos especiales, hay condiciones especiales, hay... Cada individuo tiene un cuerpo distinto. Y cuando hablamos de estas cosas que afectan tantos sistemas, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado. Y cómo esto afecta no solamente la salud, sino también el entorno del paciente. Y eso quisiera que quizás Iber nos hable un poquito sobre eso. Y quiero recalcar, antes de hablar, que no estamos pasando juicios sobre la gente que se vacuna o que no se vacunan, sino que queremos que entienda a todo el mundo con mucha claridad es que las personas que tienen condiciones crónicas, VIH y otras también, porque nos pasa con muchas de las cosas que nosotros hacemos con nuestros pacientes. En el caso de los pacientes con problemas reumatológicos que están inmunosuprimidos o que usan inmunosupresores, tenemos que calcular bien si se vacuna y cuándo para que no afecten otras cosas. Así que, por un tiempo, algunos de nuestros pacientes no se pueden vacunar porque no se los recomendamos, a pesar de que queremos que eventualmente sí. Pero en ese proceso, y mientras el paciente se siente cómodo y aprende y toma la decisión, tenemos que también entender que es una decisión individual y que hay cosas que las personas pueden hacer para evitar contagiar a otras y para protegerse mientras no se vacunan. Eso es importante, pero la tolerancia, el entendimiento es importante y nos gustaría que entonces Kiber nos comente un poquito sobre ese proceso de la vacunación, cómo ha sido tu experiencia y lo que has visto en tu entorno, ¿verdad? Dice, orgullosamente tengo que reconocer que la población que vive con VIH es una, y lo digo con mucha honra, es una de las poblaciones más educadas y que mayor conocimiento tienen sobre su cuidado de salud. Nosotros como APIA nos hemos encargado educando grupos por muchos años y sus familiares sobre el VIH. De hecho, una vez todavía no había llegado la vacuna, cuando ya nosotros estábamos coordinando precisamente con la doctora Carmen Sorrilla una charla virtual para personas con VIH para que se orientaran sobre la vacuna. Al inicio de la vacunación, nosotros coordinamos más de 150 personas con VIH y familiares de personas, cuando era por cita, que era difícil, les coordinamos la vacunación y como bien usted dijo, esto no se trata de pasar un juicio sobre la vacuna, sino de ver cuál es el impacto, porque yo entiendo que el problema no es la vacuna, el problema es lo que nosotros los seres humanos, algunos, no todos, hemos decidido hacer de este proceso de la vacuna y de esta lucha contra el COVID. Hay una analogía que nosotros como grupo de personas con VIH hemos hecho entre lo que era la época del SIDA versus el COVID ahora. Y yo le tengo que decir que muchas veces me he cogido en mi casa llorando, no solamente por mi situación personal, sino por la cantidad de personas que nos llaman, no solamente con VIH, sino con cáncer, con otras condiciones de salud crónicas que están viviendo lo mismo. Ciertamente, el COVID, llevamos poco tiempo, nadie puede decir una cosa a la otra porque el tiempo es tan poco como para uno poder decir con certera, esto es X, esto es Y. Entonces, como bien usted mencionó, doctor, es bien importante respetar la decisión individual. Nosotros como APIA tuvimos una reunión con la oficina del procurador del paciente, con representantes del Departamento de Salud, trayéndole todas estas barreras que estamos confrontando. Porque el problema es que si bien es cierto que vivimos en una emergencia por COVID y tenemos un problema de salud pública, estamos creando un mayor problema de salud pública sobre uno ya existente por el COVID. ¿Creen ustedes que el gobierno está tomando decisiones asertivas y acertadas en cuanto a política pública alrededor de este problema? Bueno, nosotros pensamos, si son asertivas o no, uno tendría que tener, ¿verdad?, el elemento científico, pienso yo, para poderlas evaluar. Pero sí nos parece que son insensibles e inconscientes, que es algo, ¿verdad? Yo hago una distinción. ¿Por qué? Porque el gobierno te crea una orden ejecutiva donde da unas exenciones a que si tienes, ¿verdad?, un certificado médico. Pero entonces los médicos no quieren darse el certificado médico porque si el médico pone por escrito no te vacune o vacúnate, entiende que se expone una demanda si a ese paciente le pasa algo por razón del COVID. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién queda penalizado? Nosotros los pacientes. ¿Ves? Yo no estoy vacunada. Y no estoy vacunada porque cuando fui a tomar la decisión, uno de mis médicos especialistas me dijo, mi recomendación es que pospongas por el momento hasta que tengas una evaluación reumatológica y entonces que sea el reumatólogo. Pero llevo un mes y medio buscando un reumatólogo que no consigo porque los reumatólogos que he llamado han decidido no atender pacientes nuevos. Y en la carta viene de la oficina del procurador del paciente y dice claramente que si no cumple pueden ser multados. Entonces, ¿qué opciones nos dejan? Es contradictorio que se creen unas medidas en el gobierno para poder trabajar el asunto de salud pública y lo que se le llama bien común en relación al COVID cuando las personas que tenemos condiciones crónicas estamos siendo penalizadas sin el acceso a servicios de salud. Tan cercano como a Echel, después de más de un mes de una cita médica de mi hijo que necesita un podiatra, mi hijo tiene una certificación médica que no se puede vacunar, no le autorizaron la vacunación, tiene 17 años. Y después de esperar más de un mes, me dicen que recibieron una orden del Departamento de Salud de que los casos COVID habían aumentado y que no iban a atender a pacientes no vacunados. ¿Qué culpa tiene mi hijo que no se pueda vacunar? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vamos a vivir la época de SIDA? Tenemos que ser penalizados nuevamente al discrimen, al rechazo, a que nos falte el servicio. Yo he sabido sentarme noches en mi casa a llorar, recordando la vez que tuve con mi esposo en sala de emergencia y un guardia nos sacó, nos tomó por el brazo y nos sacó de una sala de emergencia porque él tenía SIDA y el médico no atendía a pacientes con SIDA. Y nos parece que no es justo que tengamos que vivir esta experiencia. A veces los padres estamos dispuestos a lo que sea, pero es justo para nuestros hijos, es justo para la humanidad que la gente pierda ese sentido humano, esa sensibilidad. Señores, yo no soy científica, no soy médico. Soy simplemente una mujer que trato de educarme lo más que yo pueda. Y desde mi conocimiento yo les tengo que decir que si esta es la manera de darle la batalla al COVID, no la vamos a ganar nunca. Si esta es la manera de buscarle calidad de vida y el bien común a Puerto Rico, no lo vamos a lograr nunca. Gracias, Ibet, por darnos esa historia tan personal y tan emotiva. Y ya para finalizar, quería cerrar este segmento con una última impresión, opinión, verdad, de cada uno de los panelistas que han estado con nosotros hoy, empezando con Adelie, por favor. Gracias. Bueno, pues con respecto al VIH, importante que se haga la prueba. Si es una persona viviendo con VIH, no renuncia a su sexualidad, no renuncia a sus sueños, esto no es el final, es el comienzo. Hay que tomar medicamentos, hay que seguir el tratamiento, visitar al médico y ocuparse de la salud como nos ocupamos de cualquier otra condición crónica. Quiero dirigirme a las mujeres que no le deleguen el poder de la prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Que se empoderen y cuiden su salud. Y que en el caso de que una mujer pueda dar positivo al VIH, que recuerde que no tiene que renunciar al privilegio de ser madre. Que no tiene que renunciar al privilegio de la vida. Que puede tener una vida plena y yo soy testigo de ello. Gracias. Yo me uno a las palabras de Ibet, que soy como mujer, que voy dirigida también a ellas, que luchemos, que VIH no es muerte, puede ser vida. Y que sigamos luchando, que somos empoderadas, somos mujeres fuertes, valientes. Y que una vez nos den un resultado, sea positivo y sea embarazo a la misma vez. Pensemos, pero echemos hacia adelante. Porque no hay un final. Podemos seguir echando hacia adelante y luchar por nuestra vida. Mis palabras son, uno puede ser madre. Luchar, muy importante sobre esto, luchar, echarle ganas y tener propósitos en la vida. Porque la vida continúa, aunque tengamos la condición. Y sí hay medicamentos para estar bien. Les agradezco a todos una vez más por haber estado con nosotros. ¿Sabías que a pesar de que existen muchas maneras efectivas para prevenir el VIH, el mismo número de personas se infectan todos los años en América Latina? El primer paso para prevenir el VIH es saber si lo tienes. Vamos, hazte la prueba. Cualquiera que sea el resultado, aquí te damos 5 consejos. Si usas condones y lubricantes de forma correcta, te proteges y proteges a otros del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Si resultas positivo y tomas el tratamiento adecuadamente, no vas a transmitir el virus a nadie. Si eres negativo pero tienes alto riesgo de contraer el VIH, puedes usar una píldora de PrEP diaria para no infectarte. Si has tenido una relación sexual sin condón y crees que te has infectado, puedes usar la PrEP hasta 72 horas después. También debes hacerte pruebas de otras infecciones de transmisión sexual regularmente, pues la mayoría de estas son curables. Para más información pueden visitar nuestra página web www.medicinaysaludpublica.com Ahora pasamos al estudio principal con nuestro moderador, el doctor Oscar Soto Raíces. Y ahora para retomar este interesante programa, le damos la bienvenida a la doctora Carmen Zorrilla, Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas. Bienvenida, doctora. Hola, saludo y gracias por invitarnos. Un placer. Y para los que nos están escuchando y viendo, es importante que entiendan que la doctora Zorrilla es una experta en el tema de embarazo y HIV. Ella estuvo a cargo de proyectos importantes, de investigación científica importante, en donde se encontró que la AZT podía prevenir la transmisión de madres embarazadas a sus niños. Es algo que ciertamente vamos a ir discutiendo. Pero antes de entrar en ese tema, que es importante que la gente lo entienda, queremos retomar y aclarar unas cositas de las que hablamos en el panel con los pacientes, porque no tuvimos el tiempo de quizás abundar un poco en eso. Pero hay ciertas cosas que discutimos anteriormente con los pacientes, ciertos conceptos sobre vacunación, pacientes de HIV, que creo que tenemos que aclarar un poco. Y nada mejor que hacerlos ahora con la doctora, que es experta en este tema, que lleva toda una carrera tratando pacientes con HIV, que nos pueda aclarar un poquito sobre la vacunación, los temas del CD4 y cómo estas cosas han ido afectando a los pacientes. Sí, gracias por esta oportunidad para aclarar. Se mencionó que la vacunación de COVID indujo que los CD4, que son los glóbulos blancos que protegen de inmunidad en las personas con VIH, bajaron luego de la vacuna. Y que todos ellos tomaron muestras de CD4 antes y después de vacunarse y le bajaron los CD4. Y eso es una respuesta que vemos con todas las vacunas. Por eso, tradicionalmente, cuando le hacemos pruebas de CD4 a nuestros pacientes, no ahora en el COVID, desde hace más de 10 años, le preguntamos si tuvo una vacuna reciente como de influenza, de hepatitis y posponemos un poquito la fecha de medir la prueba de CD4. Porque con respuesta a cualquier vacuna, la inmunidad se altera y esas células específicas se redistribuyen. Así que sí, bajan los CD4, pero luego se recuperan. Así que eso es bien importante que nuestra comunidad sepa que va a haber unas adaptaciones inmunológicas secundarias a la vacuna del COVID, pero las vemos con la vacuna de influenza, las vemos con la vacuna de hepatitis, las vemos con todas las vacunas. Yo creo que esa aclaración es súper importante para que todo el mundo la entienda. Y lo otro que quería repasar rapidito antes de entrar a otro tema, es que siempre tenemos que esperar a que la información sea correcta, a recopilar suficiente información en cuanto a consecuencias de una vacuna. Por ejemplo, siempre va a haber mucha gente que va a decir, a mí me pasó X o Y cosa, o a un familiar o a un amigo le pasó algo después de la vacunación, pero hasta que esos casos no se confirman, porque hay muchas cosas que van a pasar de forma coincidental, que no son consecuencia directa de la vacuna. Y eso tenemos que ponerlo en contexto. Si bien es cierto que hablábamos anteriormente que no vamos a discriminar a los pacientes que no se han vacunado, por la razón que sea, sí tenemos que seguir educando al paciente sobre lo seguro que es esto y esperar a tener información correcta, ciertamente, para poder dirigir bien al paciente, educarlo para que tome decisiones correctas. Sí, una cosa que a nosotros nos gusta hablar es de causa y efecto. Es decir, ¿la vacuna causó esto o fue que dio la casualidad que te pusiste la vacuna y te ocurrió este evento de salud? Un ejemplo es los abortos espontáneos en mujeres embarazadas que se vacunan. Y la gente decía, mira, la vacuna me causó un aborto. Se comparó el porciento de abortos espontáneos en mujeres vacunadas con la vacuna de COVID contra mujeres no vacunadas, contra la población general de mujeres embarazadas históricamente, y no hay ningún aumento en porciento de abortos por la vacuna de COVID. Pero una persona que tuvo una pérdida y se había vacunado va a pensar que la vacuna le causó la pérdida. Y por eso es que uno tiene que mirar los números en poblaciones para uno poder saber que esta persona, esto que ocurrió, no necesariamente es una consecuencia de la vacunación. Esto es bien importante porque vamos a escuchar de personas, pues alguien que le dio una apendicitis después que le pusieron la vacuna, pues no fue por la vacuna, es que estaba en evolución el caso de apendicitis. Yo me recuerdo un caso de hace muchos años con la vacuna del papiloma humano, publicaron que una adolescente había fallecido luego de ponerse la vacuna y eso salió en todos los medios. Falleció por un accidente de automóvil, no falleció por la vacuna. Así que otra vez tenemos que tener mucho cuidado con la información que escuchamos relativo a consecuencias de la vacuna. Importante información porque la gente necesita saber, poner esto en contexto, ¿verdad? Y preguntarle a su médico, a su proveedor de salud, sobre cuáles son realmente las posibles consecuencias. Quiero volver un poquito hacia atrás porque la doctora ciertamente es una experta en HIV y embarazo. Y quiero que nos cuente un poquito la doctora sobre Puerto Rico ha sido país líder en este proceso de mantener al bebé sin infectarse saludable durante el parto, ¿verdad? Puerto Rico ha liderado con la experiencia y la investigación de la doctora y la gente que ha trabajado con ella este proceso. Y me gustaría saber primero que le explique a la gente que nos escucha un poco sobre esto y cómo estamos hoy en día, ¿verdad? Después de que todo esto ha ido transcurriendo a través de los años. Pues mira, Puerto Rico fue pionero en establecer muchas cosas desde el cernimiento de las pruebas de VIH en el embarazo hasta los tratamientos en personas embarazadas, hasta el seguir toda esta información. Y yo traje unas curvas, unas gráficas que no sé si las podemos enseñar, pero cuando anunciaron que Cuba fue el primer país del mundo que eliminó la transmisión de madre infante en el 2015, ya Puerto Rico había eliminado la transmisión de madre infante en el 2007 y en el 1995, dependiendo del criterio que se utilizó. Así que Puerto Rico no solo fue el primer país del mundo que eliminó la transmisión de madre infante del VIH, sino que lo ha mantenido hasta el día de hoy. No solo eso, una mujer que se identifica embarazada y se le hace la prueba y se le da tratamiento, prácticamente 100% de los bebés nacen sin el VIH. Pero más aún, ahora nosotros tenemos tratamiento para evitar que una mujer embarazada se infecte con el VIH. El ejemplo, la pareja, el varón es positivo y la mujer está embarazada y es negativa y le podemos dar medicamentos de prevención a esa embarazada para evitar que en el embarazo se infecte. Así que ya estamos mucho más allá de evitar que ocurra la transmisión, sino también evitar que ocurra la infección en una persona que se está exponiendo. Importante información para la gente que nos escucha, ciertamente que sepan que las pacientes con HIV no tienen por qué no terminar un embarazo, no tienen por qué no llevarlo a término de forma saludable y teniendo un bebé saludable. Y ciertamente agradeciendo a la doctora que esté aquí, porque la doctora, como dije anteriormente, es pionera mundialmente, ¿verdad? Y hizo a Puerto Rico entonces país líder en este concepto de tratar a la mujer embarazada para que estuviese saludable y no le transmitiera el virus al bebé. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros hoy. Y recuerde a todos los que nos ven que su salud es importante y ante alguna situación inesperada deben acudir a su doctor de cabecera y atender las señales. Nosotros los esperamos la semana entrante en otra edición del programa que promueve Buena Vida, expertos en salud.